Ahora si queréis con el director David, el nuevo director, y puedes comentar un poquito cómo trabaja con sus alumnos ahora y también estas técnicas que están utilizando muy novedosas de sound painting que gustaría que también díganos una primera palabra para que la gente conozca este estilo. Bueno, pues básicamente yo empecé con ellos hace muy poco, en diciembre, y nada, básicamente lo que ellos buscaban era algo nuevo, ellos controlan bastante estos temas, tanto estos temas que ya tenían ellos contados, pero eso, querían perfeccionar y al entrarse más en el mundo de ellos. Y yo, pues, entre los cursos que hemos dado aquí con Tani con Mika, que son painting, hip hop y demás, pues hemos conseguido desarrollar la aplicación painting con esta impact, es increíble, o sea, tiene una percepción increíble del sonido, o sea, que no es muy fácil. ¿Podréis presentarnos a todos los músicos? ¿Puedes presentarnos a todos los músicos? También, que no han podido venir, también, nos pueden dirigirnos, como el futuro de cámara. Aquí ya nos tenemos a Dory. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Elérie también, muy bien. María Valeria Clarinete Sheila Otro Clarinete y otra Carmen Al barítono Tenemos a Andrés o Ferre Para nosotros también El calcio menor José Luis El calcio menor Y otras veces alto Depende de lo que tengamos Alberto Los trombones Bueno empezamos por la derecha Tenemos a Pedro Luego tenemos también a Alejandro El que no es nuestra banda pero es un gran trombonista y un gelar También como persona Jesús Pelita Paco Alonso Pero funcionan varias y una batería Juan La izquierda Y Alejandro también Tiene nuevo las trompetas Tenemos desde la izquierda Cristina Alexis El presidente David Pandela Antonio Abad Por último pero para mi es más importante Por lo menos de toda mi trayectoria de trompeta Yo desde que empecé Yo la verdad es que si no hubiese sido por él Por Luis yo no estaría aquí Porque a mi he sido la primera persona que me ha motivado Y que me ha hecho sentir la música Así que un fuerte aplauso para Luis Gracias Aplausos 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 Aplausos